¡Suscríbete! Aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Si quieren conseguir más XP, esperen más tiempo. Una vez ya pase el tiempo, panitas, nos vamos a ir acá, ¿dónde está esto? Primero esta hoja que está pegada aquí. Presionamos esto. Vamos a conseguir XP, como pueden ver, y nos vamos a ir acá, esto de la contraseña, ¿ok? Vamos a poner 4, 11 y 9. Ponemos aquí el botón de al lado y nos vamos a ir para acá, a la izquierda, donde está el bananín bebecito, nos vamos a la izquierda del bananín bebecito y aquí abajo de esta imagen habrá un botón. Lo presionamos y ojito. ¡Miren esta belleza! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Miren qué locura! ¿Se vieron? ¡Qué locura eso se vieron! ¿Se vieron eso, panas? ¿Qué viste? ¡Qué locura eso! ¡Dios! ¡Miren cuántos niveles subimos, panas! Seguimos subiendo de nivel. Ok, una vez ya conseguimos ese nivel, lo que hacemos es, a partir de donde estábamos, aquí en esta contraseña, nos vamos a estas imágenes de aquí, a la de la izquierda que están cayendo, ¿ok? Nos ponemos así y bailamos. Nos va a dar más XP, ¿ok? Seguimos haciendo. De verdad que estuvo una locura, subimos otro nivel. Y ahora lo que hacemos es, a partir de este lugar, igualmente nos vamos a la derecha, en esta esquina de acá, y presionamos este botón, ¿ok? Y aquí nos va a dar más XP. Ahí está. Yo creo que de la locura que nos dio al principio ya no nos dio tanto en los demás, pero igualmente es una cantidad buena. Y ahora el último, que estaría justo encima de lo del código del creador, nos ponemos encima y bailamos. Y así conseguimos más XP. Una vez conseguido todo este XP, yo les recomiendo reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Miren, qué bonito. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Si quieren conseguir más XP, esperen más tiempo. Bueno, panas, una vez ya pase el tiempo, vamos a agarrar el grappler de aquí. Nos vamos a ir para acá. Construimos 4 pisos. 1, 2, 3, 4. Luego 4 rampas de la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y luego 5 pisos a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí encontramos este botón. Nos va a dar XP, como pueden ver. Miren esta locura. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar estos botones. O bueno, estas estrellas. Que nos va a empezar a dar XP, como pueden ver. Miren. Comenzamos a hacer XP, miren eso. Ahora lo que vamos a hacer es volver. Presionando este botoncito de acá. Ok, miren, nos empieza a dar más XP. Nos vamos a ir por aquí. Por donde habíamos construido. Construimos 10 rampas. Hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Construimos 5 pisos para la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego 5 rampas a la derecha. 2, 3, 4 y 5. Y aquí encontraremos este botón. Lo presionamos, miren. Nos va a empezar a dar más XP, como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos. Y nos vamos a ir donde están estas letras. Entre la Y y la F. Construimos. Ok, justo aquí, miren. Construimos 6 rampas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego ponemos una acá. 3 rampas a la izquierda. 3. Otro piso. 3 rampas a la derecha. Ponemos un piso aquí. Y aquí vamos a encontrar el botón. Lo único que tenemos que hacer es saltar al otro lado. Así. Y a mí me iba a agarrar con el graper y no funcionó. Y casi me caigo y me asusté. Pero bueno. Aquí estamos. Presionamos esto y vamos a comenzar a hacer XP. Miren, miren eso. Miren esa belleza. Ahora solo es cuestión de dejarlo ahí. El tiempo que sea necesario. El tiempo que vean que pueden dejarlo a FK. Y van a conseguir muchísimo XP como están viendo ahí. Miren esta belleza. Ahí lo voy a dejar un poco más. Seguimos haciendo XP. Miren esto. Lo dejaremos ahí un poco más. Y como pueden ver hemos conseguido un millón doscientos mil de XP. Ya saben que cada cuenta es diferente y puede ser diferente XP. Pero igualmente al final del día conseguirán mucho XP. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 30 minutos. Pueden esperar más, pueden esperar menos. Pero si quieren más de XP deben esperar más tiempo. Una vez estamos aquí lo que vamos a hacer es irnos a la derecha. Donde está esto de contraseña. Ponemos 5, 2 y 1. 5, 2, 1. Y encontramos este botón a la derecha. Lo presionamos. Miren. Nos va a traer este lugar. Vamos a presionar este. Miren esto. Miren esta belleza. Vean esto. Miren que increíble de verdad. Y con esto ya subimos más niveles. Y fue instantáneo. Ok. Nos vamos acá. Y vamos a comenzar a hacer XP, AFK. Nos podemos quedar el tiempo que quieran. Entonces bueno ahí vamos a subir algunos nivelitos. Y espero que esto les ayude un montón. Si ven que ya no les da XP. Les recomiendo reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Seguro Santiago. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete!